Conmovió hasta las lágrimas al anunciar su acción ejecutiva sobre el control de armas de fuego. El presidente aseguró que aunque cree firmemente en el derecho constitucional de portar armas, ha llegado el momento de reducir las masacres y tiroteos que tantas vidas han cobrado en Estados Unidos. Lori Montenegro amplía desde Washington DC en la Casa Blanca. Lori, adelante. Gracias, José. El presidente Barack Obama dice que contrario a lo que dicen organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, él no está tratando de violar la segunda enmienda que da el derecho a comprar y portar armas. Y él cree que la mayoría de los estadounidenses están de parte de él cuando se trata de mayor control de las armas de fuego. Con lágrimas en los ojos, el presidente Barack Obama, visiblemente emocionado, declaró que la situación es urgente porque hay personas muriendo. Dijo que siente ira cada vez que recuerda a los niños muertos en Sandy Hook. La pieza clave de las acciones ejecutivas tomadas hoy por el presidente incluyen ampliar quien necesita licencia para vender armas, mejora el sistema de chequeo de antecedentes penales y cambia el método para reportar las armas perdidas o robadas. Daniel Hernández prestó auxilio a la ex congresista Gabby Gifford, baleada hace cinco años en Arizona. No vamos a parar a todas las personas que quieren hacer algo malo, pero lo que vamos a hacer es prevenir más muertes y si paramos una muerte, esa es la cosa que tenemos que hacer. Las órdenes no incluye, entre otras cosas, vender armas a personas que se les prohíbe abordar vuelos, porque serían medidas que el Congreso tiene que aprobar. Y a pesar de lo limitado que fueron las medidas anunciadas por Obama, eso no impidió las críticas de los republicanos, tanto los del Congreso como los que aspiran a la presidencia. El senador de la Florida, Marco Rubio, dijo que el anuncio tendría poco impacto porque a los criminales no les importa la ley. Y eso mismo piensan grupos que defienden el derecho a comprar y portar armas. Pero los candidatos republicanos dijeron que si llegan a la Casa Blanca, cancelarían esas órdenes ejecutivas. Y el presidente Obama también pidió al Congreso invertir 500 millones de dólares en lo que es el sistema del cuidado de la salud, ya que muchas de las personas que han provocado estas tragedias han sufrido de trastornos mentales. Ahora, José, lo que queda a ver es si esta acción ejecutiva también no queda estancado en las cortes. Regreso contigo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.